Embelézate ahora que estás vivo, este mundo ya era una loquería, vamos adelante, traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados, agua sobre fuego y fuego bajo tierra, sé bien que tus coros se pondrían contentos, que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte, lo que vino se encuentre, lo que se fue se vaya, aquí voy yo, el que rió y rió bajo y sobre las vertientes, aquí voy yo, el que pintó al amigo, oíd, oíd, oíd qué hermoso río, que sueña en ti, llamando mano, 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 mano.